Música Entre los servicios que se brindan en la Biblioteca Regional del Instituto Nacional Electoral se encuentran las asesorías a estudiantes e investigadores en la búsqueda de información y provisión de documentos. En una estimación, últimamente tenemos alrededor de más de 2.000 ejemplares en cuanto a consulta de libros y revistas. Los temas son exclusivos en política electoral, partes de derecho y todo ese tipo de cosas enfocadas a la política electoral. Además, existen colecciones en temas como administración pública, ciudadanía, cultura política, democracia, educación cívica y derechos humanos. La enciclopedia que mencionaba es una de las más completas en cuestiones de derecho. Es una de las que más nos consultan últimamente, sobre todo gente que estudia la carrera de derecho. Y aquí vemos otra serie de enciclopedias. También se encuentran las áreas de hemeroteca y biblioteca, así como la facilidad para conectarse a la Red Nacional de Información y Documentación mediante el portal www.ine.mx. Las y los interesados pueden realizar consultas internas con tan solo presentar una identificación. Pues la biblioteca cuenta con todos los libros y la verdad la consulta fue algo muy completa. Encontré lo que quería y la verdad está muy completa toda la parte de la biblioteca y es muy interesante los libros que se encuentran aquí. Esta biblioteca regional, una de las cinco disponibles en el país, está abierta al público de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Con imágenes de Freddy Velásquez, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.